Dicen que va a ser un año muy duro el 2016, yo deseo a los guayaquileños y a los ecuatorianos un excelente 2016 con amor, esperanza, mucha fe y obviamente mucho dinero. Queridos ecuatorianos y ecuatorianos, compré que terminaba en 22, los dos cuatitos. Mañana 31 termina el año, pero yo sé que me voy a ganar la lotería. Lo que yo me gane, multiplicado por un millón, les deseo a todos ustedes un 2016 feliz, extraordinario y diferente. Gracias. En este año 2016, se da mucha prosperidad en cada hogar, de cada familia y que reine siempre la paz y la armonía en cada hogar. Deseamos para el Ecuador prosperidad en el año 2016, buena cultura y que todos los proyectos de todos los ecuatorianos salgan adelante. Como igual los proyectos de todos los latinoamericanos, entre ellos la gente ecuatoriana. Bueno, para el 2016 espero que el Ecuador realmente surja como siempre nosotros hemos estado acostumbrados, a un país lleno de mucha riqueza, que el precio del petróleo se nivele y que todo sea paz y prosperidad para todo el pueblo ecuatoriano. Para todo el país y nuestro querido Guayaquil, deseándoles para este nuevo año 2016, la bendición de Dios, de María Santísima, y que nos ayude a mantenernos unidos y como siempre alegres, trabajadores, entusiastas. Un lindo año. Bueno, en el Departivo quisiera que mi equipo Barcelona este año quedara campeón. En lo social, pues, que siga habiendo una mejor vida, no solamente para Guayaquil, sino para el Ecuador. Y en lo político esperemos que así mismo el gobierno salga de la crisis económica que nos encontramos para tener una mejor vida. En el país, que mejore la situación. En el 2016, para mi familia, mucha salud. Los deseos son que todas las familias ecuatorianas puedan votar en unión familiar este año, y que traten de pasarlas muy bien en unión de todos sus seres queridos. Los mejores deseos para que tengamos un excelente año 2016, el Ecuador y en general, y Guayaquil en particular, y que tengamos prosperidad y que sigan viviendo los turistas a la ciudad. Deseamos todo aquí, los que hacemos para ser de Juana, de Luque y Pedro Carbo, bien bendiciones para el Ecuador y el mundo entero, y que esa paz en vuestros corazones, reine, y especialmente ese gran Rey de Reyes, que es Jesucristo, el glorioso Dios, que nos da esa paz de alegría. Paz y trabajo. Nosotros somos Alex and Laclin, y nos deseamos a Ecuador, especialmente a Guayaquil, un gran futuro. Nos deseamos a los niños, libertad y libertad, que Guayaquil pueda desarrollar lo mejor posible en los próximos años. Que todos tus deseos se van a ser. ¡Gracias!